Continuamos con más información, en el punto vive digital de Sonson se abre una nueva oferta de programas en informática y en producción multimedia. Estos programas se ofertan gracias a un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. En la parte de sistemas básicos estamos ofertando herramientas ofimáticas, que reparten Word, Excel, PowerPoint, herramientas web, el manejo de internet, correos electrónicos, redes sociales, Dropbox y las diferentes partes de la nube. En herramientas multimedia tenemos edición de dibujo, imágenes, creación de caricaturas, creación y edición de video. Y en los cursos avanzados tenemos Photoshop, diseño de software, Adobe Illustrator y producción audiovisual. Entonces los invito cordialmente para que pasen al punto vive digital, después de Semana Santa para que nos inscribamos y estemos pendientes de los cursos que van a ser certificados desde la universidad abierta y a distancia. Para el proceso de inscripción solo se requiere presentar el documento de identidad y suministrar un número telefónico de contacto. No se necesita saber nada, aquí simplemente se va a dictar la parte básica y vamos a continuar en el avance de cada curso. Si terminamos el básico y vamos a continuar con otros niveles, entonces no es necesario que tengan ningún conocimiento acerca de los temas. La producción audiovisual se va a trabajar los sábados de 8 a 2, Photoshop lo vamos a trabajar lunes y martes de 2 a 6 de la tarde. El horario de Adobe Illustrator y los otros comentarios están por confirmar, por ahora tenemos confirmados los dos que acabo de mencionar. También quisiera aprovechar este espacio para invitar a la comunidad, para que vengan, se hagan presencia en este espacio, es de todos, es de la comunidad completa, no necesariamente tiene que ser personas que estudien. Acá tenemos consolas de videojuegos, tenemos muchos accesorios, tenemos servicios de internet, o sea que los invito cordialmente para que digan el punto digital y todas sus dependencias y salones o salas y aulas que tenemos. El punto Vive Digital se encuentra ubicado en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago.